Bueno, pues es algo maravilloso para mí, esta invitación para cantar en Notre Dame en París ha sido pues maravilloso, ha sido espectacular, pero lo más bonito es que terminando de cantar el capellán de la iglesia, el padre, el párroco, el director de Notre Dame estaba feliz conmigo, él no hablaba español, yo no hablo francés, pero es el idioma del entendimiento no ese idioma que tú sabes que te está queriendo decir la otra persona y la otra persona igual pero antes de terminar me volvieron a invitar, así es que si Dios quiere y me presta vida el próximo 12 de diciembre del 2018 estaré también cantando en París, en Notre Dame a la Santísima Virgen de Guadalupe Yo canté las mañanitas, obviamente, porque pues había que cantarle las mañanitas a la Santísima Virgen de Guadalupe Después canté La Guadalupana, que es una canción pues linda y esto lo hice en el atrio de Notre Dame y después de esto ya fuimos caminando, hicimos como una pequeña peregrinación dentro de Notre Dame y fuimos a donde está la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe y ahí canté con todo el público porque había muchísimos mexicanos es una fecha en la que todos los mexicanos se reúnen en Notre Dame, los mexicanos que viven en París o los mexicanos que están de pasada por París y ahí canté con todos los mexicanos y con todo el público que se sabe el cielito lindo canté el cielito lindo De este viaje también surgió que conocí a la Condesa Flor María y ella es la que organiza toda la cuestión cultural de París en habla hispana y entonces bueno, tengo el honor de ser la invitada de honor del próximo año el 20 y el 21 de septiembre para leer mi poesía yo había pedido a la empresa de la cual formo parte todavía, nunca me he ido yo no tengo exclusividad desde el 2002 que fue cuando me secuestraron pero sin embargo sigo teniendo la camiseta de Televisa bien puesta y había insistido mucho a Televisa que me invitara a cantar a la Virgen de Guadalupe pero pues no tenía lugar, nunca tuvieron un lugarcito para hacerme pero pues ahora ya, aunque me invitaran, el año que entra ya no puedo yo Tu disco, ¿qué te falta para terminarlo? Me falta tiempo, la verdad es que le quité mucho tiempo el año pasado porque te insisto, estuve muy involucrada en todo este cuestionamiento de la Asociación Nacional de Actores que también me atañe, que me importa mucho o sea, es una de mis prioridades en el 2018 presentar mi disco estoy muy contenta porque voy a hacer las fotografías en el Instituto Nacional de Bellas Artes que esto es una maravilla como yo soy muy mexicana, muy nacionalista, como me gusta tanto quise de alguna manera tener la oportunidad en este disco sacar imágenes de lo que es mi país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!